El artista Ernest Graff nos lleva al mundo animal dándole la voz a modo de fábula. Como un reportero nos recuerda en las crónicas del con un mundo despiadado que el lector conoce, no dejándole indiferente. A través de la palabra y de sus ilustraciones nos muestra la desigualdad, la brutalidad, la apatía y las injusticias históricas, pero también la solidaridad que abre la esperanza. ¡Gracias!